Papa Nato y Bongo, Bongo, Bongo Papa Nato y Bongo, Bongo, Bongo Los gitanillos de Bongo Papa Nato y Bongo, Bongo, Bongo Papa Nato y Bongo, Bongo, Bongo ¿Quieres bailar si quieres cantar? Papa Nato y Bongo, Bongo, Bongo ¡Arranca! Papa Nato y Bongo, Bongo ¿Quieres bailar si quieres cantar? Kimbala, 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 Kimbala ¡Arranca! 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 ¡Arranca!